Hola, ¿me regalas tu nombre completo, por favor? Hola, mi nombre es Eva Peña Reyes. Eva, ¿por qué crees que el 1 de octubre es el Día Internacional del Café? Bueno, pienso que es muy importante darle reconocimiento al café, ya que en muchas partes del mundo se considera como el mejor café. Entonces, ¿por qué no otorgarle un día a uno de los recursos más importantes que tiene en el país? ¿Te gusta el café? Bueno, sí me gusta, pero no lo tomo mucho. O sea, lo tomo cuando de pronto tengo que estudiar o tengo que trasnochar y pues quiero mantenerme de tiempo. ¿Y qué café tomas? Bueno, muchas veces no combino con leche o también me guste malteada o una torta de café. Gracias.